... ...con conversar con Camilo Torres, el exsecretario departamental de Finanzas de la Gobernación, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenos días, qué gusto. Muy buenos días. Un saludo fraterno y revolucionario a todas y todos. Y es como tú dices, este impuesto no solamente es de ahora, hay que ponerlo eso en claro, sino es un impuesto que se pagaba siempre, ya desde hace mucho tiempo. Solamente la diferencia está que antes era la nacional la que recaudaba, ahora es la departamental. Hay una ley, la 154, que establece que los departamentos tienen que hacerse cargo del cobro de este impuesto. Es que así, de esa manera, nosotros ya estamos justamente a partir del 12 de octubre cobrando. A partir del 12 de octubre el trámite y el cobro se realiza en la gobernación. ¿De qué impuesto estamos hablando? Por ejemplo, si a mí me heredaron una casa, ¿qué impuesto tengo que pagar yo? Hay que diferenciar. Es la alícuota o el porcentaje de cobro se diferencia por el grado de parentesco con la persona que le ha dado en herencia. Por decirle, si es de primer grado. Mi mamá me dejó la casa. Su madre le dejó, es 1% del valor del bien inmueble. Mi casa vale 80 mil dólares, el 1% es lo que yo le tengo que pagar ahora a la gobernación. Sí, correcto. Cuando es de segundo grado es el 10% y cuando es ya terceras personas es el 30%. Hay excepciones, sí hay excepciones, cuando es una transmisión de público a público o, en su caso, cuando es una fundación, cuando se crea una fundación, ellos están exentos de este pago. Ellos están exentos de este pago. ¿Cuándo se debe hacer el pago? ¿Cuándo uno recibe la herencia? ¿En qué momento se debe hacer o no hay un momento específico? Cuando se está realizando justamente la transmisión, cuando se le pasa la herencia a usted, usted tiene que regularizar para que esté a su nombre. Con toda la documentación adecuada, entonces hay que ver el valor de alguna manera catastral, por un lado, del bien inmueble y por lo tanto un porcentaje se va a pagar al banco. ¿Cómo lo estamos haciendo el pago? Es el simple. Hemos tenido, la gente nuestra, la que está en ingresos, ha tenido la capacitación por parte de impuestos, ya se nos ha capacitado, se han formado ya los compañeros. Por lo tanto, ellos ya tienen la capacidad de poder apoyar, colaborar en el llenado del formulario. Una vez que se llena el formulario, se va al banco y se paga una cuenta, la cuenta fiscal de la gobernación. Una vez que pagas eso, se emites a la gobernación y la gobernación te da un documento que sí se ha pagado y se ha cumplido justamente con este impuesto. Muy bien. Esa es la forma. ¿En qué oficinas debe la gente recabar más información o realizar este trámite? El trámite y la información se lo tiene que realizar justamente en la Colombia entre 25 de mayo y España. Ahí tenemos una unidad que es de ingresos, ahí se tiene que realizar todo este tipo de actividades que se tienen que realizar. Ahora la gente dice, ¿por qué se hace cargo la gobernación? ¿De dónde? ¿Cómo surge aquello? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una ley que ya salió en el 2011, ¿verdad? Sí, es la primera gobernación que está realizando este cobro. ¿Qué dice la ley? La ley claramente establece los tipos de impuestos, un poco clasifica los tipos de impuestos y da potestad justo a las gobernaciones en este tipo de impuesto, pero además abre el abanico en aquellos impuestos que puedan generar o contaminar el medio ambiente. Es que eso que nosotros vamos a entrar justamente tocando con esos temas. Hay empresas que están contaminando, por ejemplo, el río Rocha. O la Laguna Lalai. O la Laguna Lalai. Entonces, esas empresas sí o sí tienen que pagar un impuesto y por lo tanto nosotros vamos a tratar de hacer cumplir. La ley salió en el 2011, estableció que las gobernaciones deben hacerse cargo de este cobro. Sin embargo, esto no entró en vigencia sino hasta este 12 de octubre que se ha iniciado el cobro. Además, es la primera gobernación en el país que ha comenzado ya a realizar el cobro, ¿no? Sí, es correcto. Un poco para sanear la economía de las gobernaciones tenemos que generar ingresos. Bajo el IDH. Y no solamente es este impuesto, como les digo. Va a haber otras alternativas. Por ejemplo, nos estamos poniendo tareas como para poder entrar como coinversionarios con el IDH, con lo que van a ser los complejos petroquímicos. Complejos de producción vamos a ingresar también. Estamos viendo de hacer los estudios a nivel de TESA y para poder invertir. Entonces, son dos años que vamos a trabajar. Suponemos que el tercer año tiene que estar saneado la economía. Es decir, no tener una dependencia mucho del gobierno nacional, sino ser un poco autónoma en la generación de ingresos. Y eso es a partir de inversiones. Por ejemplo, también ahí está la terminal, una nueva terminal que necesitamos para el departamento y nosotros estamos viendo justo de hacer el estudio y empezar a hacer después la construcción. Muy bien. Ha quedado claro entonces el tema del impuesto a las herencias, porque ayer mucha gente decía, hay nuevo impuesto a las herencias, y se preocupaba y trataba también de tener más información. Hoy lo hemos aclarado. Usted ya sabe, a partir del 12 de octubre el cobro y el trámite se realiza directamente en la gobernación. ¿Me reitera, por favor, la dirección de la oficina para ir cerrando? Es en la calle Colombia entre 25 de mayo y España. Bueno, ahí funciona también la asamblea departamental, pero existe un sector que es ingresos, unidad de ingresos. Muy bien, yo le agradezco a don Gabino Torres por la paciencia y por habernos acompañado en el programa. Gracias. A usted, gracias. Vamos a una pausa, más adelante tenemos más información en el mañana. Gracias. 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 Gracias.